Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi primer vídeo del mundo de los drones. El motivo de este vídeo es que hace no mucho me surgió la oportunidad de sacarme la licencia para parar drones y la aproveché. Desde entonces la gente me pregunta, ¿y eso para qué te sirve? ¿Qué puedes hacer con ello? Mi respuesta es siempre la misma, muchas cosas. Desde un uso lúdico como simplemente volar el drone, a un uso profesional como es revisión de infraestructuras como caminos, carreteras, edificios, tendidos, instalaciones eléctricas o control de ganado. Nombro estos tres ejemplos porque son los que he grabado para este primer vídeo. Así que sin más que añadir, por el momento, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!